¿Cuánto de su ingreso le va a permitir el banco para que usted pueda calificar por una casa? Si usted gana por ejemplo 5 mil dólares y el banco le permite que usted gaste 5 mil dólares en el pago mensual de una casa, enseguida el banco va a tener que recogerle la casa porque usted tiene que comer, comprar ropa, vacacionar, pagar medicina, educación. Estos son datos reales. Yo le pregunté hoy para hacerte video a un banco, usted nada más que pudiera calificar para un pago de 265 mil. No hay muchas casas por 265 mil. Eso es para que tenga una idea de cuánto representa su deuda a la hora de estar comprando una casa. Bueno, en este video de hoy le voy a enseñar lo que es el debt to income ratio. Es lo que utilizan los bancos para decir cuánto usted puede calificar según su ingreso y según sus gastos, qué es lo que usted va a poder calificar y también le voy a estar hablando qué cosa es un debt to income ratio front end y back end. Esto mi gente, traté de ver en inglés varios canales de YouTube para ver si me lo explicaban de otra forma y la verdad que yo los veo muy perdidos. La verdad que es bien difícil. De hecho, cuando un prestamista me intentó explicar, yo tuve que buscar una analogía de cómo entenderlo mejor porque la verdad que a veces se enredan los mismos prestamistas a la hora de explicar qué cosa es un debt to income ratio y qué es un back end y un front end. Para eso yo le hice una tabla y se lo voy a explicar clarito y en español como si fuera un niño de quinto grado para que usted cuando esté enfrente de un prestamista pueda saber qué cosa es de lo que le están hablando. Ahora mire mi computador. Ah, y si quiere que entendió, me le da un like, me pone un comentario y si no entendió, me lo deja saber aquí para yo saber cómo explicarlo mejor porque yo sé que puede traer confusión. Bueno mi gente, yo traje un ejemplo y esto no es más que cuánto de su ingreso le va a permitir el banco para que usted pueda calificar por una casa. Es decir, usted puede ganar 5 mil dólares, pero si sus deudas son muchas, pues el banco no lo clasifica para mucho. Ahora vamos a poner el ejemplo de este caso. Vamos a suponer que una persona tenga 5 mil dólares de ingreso mensual y que tenga una deuda de 400. Vamos a poner una persona con un préstamo convencional y vamos a tener una persona con un préstamo FHA. Ahora, en el préstamo convencional es un poco más fácil porque cuánto de su ingreso mensual le va a permitir el banco para que sea su pago mensual de una casa. Ese es el máximo. ¿Por qué? Porque si usted gana por ejemplo 5 mil dólares y el banco le permite que usted gaste 5 mil dólares en el pago mensual de una casa, enseguida el banco va a tener que recogerle la casa porque usted tiene que comer, comprar ropa, vacacionar, pagar medicina, educación, etcétera, etcétera, etcétera. El banco tiene que buscar una forma de buscar cómo te la complica para saber cuál es la máxima cantidad que te va a poder calificar. Y eso depende de muchos factores como por ejemplo el programa de ayuda por el cual te va a calificar muchos factores. Por ejemplo, el préstamo convencional te van a permitir un 50% de front-end y back-end. Y ahora un poco que te voy a explicar qué cosa es el front-end y el back-end porque es un poco enredado. Y cuando es un FHA, ellos te van a permitir un 46.9% de front-end y te van a permitir un 56.9% de back-end. Déjame le explico qué quiere decir eso en español, castellano, para que no se me enrede. Bueno, primero le voy a poner el ejemplo de cuando es un préstamo convencional para que usted entienda qué quiere decir. Si usted gana 5.000 dólares al mes, y ese puede ser entre usted y su esposa o usted solo, cualquiera que sea ejemplo, el total de las personas que van a calificar solo o con co-signer. Co-signer es la persona que le va a ayudar a la otra persona a comprar la casa. Simplemente lo que usted puede usar su ingreso con el ingreso del co-signer para que te pueda el banco calificar para un poco más el préstamo. Entonces, vamos a suponer que usted gana 5.000, el 50% de 5.000 sería 2.500. Lo que quiere decir que el 2.500 sería el pago máximo que te permitiría un banco si usted pudiera calificar para un préstamo convencional. Eso es incluyendo aseguranza, asociación, taxes, mortgage insurance y bueno, lo que lo llaman el PT. PT viene de principal interés, taxes and insurance en inglés. Y bueno, ahí también va a estar la asociación, si tiene alguna master plan, si tiene alguna hecho, etcétera, etcétera. Eso todo junto no puede exceder de esos 2.500 dólares que le va a permitir el banco. Por ejemplo, si usted en un préstamo convencional tiene 400 dólares de deuda, usted le va a tener que restar a ese máximo de 2.500, 400. Es decir, que el máximo que le va a permitir a un banco para que sea el pago mensual de la casa, incluyendo todo esto que hemos hablado ahora, sería de 2.100. Bueno, Juan Carlos, ¿y para cuánto califica a una persona que gane 2.100? Bueno, voy a enseñarle por acá más o menos para que tenga una idea. Ya yo precalculé esto, fui a una calculadora de mortgage calculator y un pago de este tipo con todo esto que le estoy diciendo. El principal interés sería como de 1.616. Los taxes serían como 2.221 al mes. La de seguranza de 58. El primary market insurance como alrededor de 200 y algo. Esto es aproximadamente en cada estado donde usted esté viviendo es diferente porque, por ejemplo, esto es más o menos en la ciudad de Las Vegas. Yo sé que en Florida, por ejemplo, Texas, como hay más desastres naturales, la seguranza es mucho más alta y los taxes también. Así que si es California, mucho más alto también. Entonces eso es una de las ventajas de estar viviendo en Las Vegas, que los taxes y la aseguranza es mucho más baja que en muchos otros estados, como los que le acabo de mencionar. Una de las cosas que tiene que saber es que también cuando usted está comprando con un préstamo convencional, eventualmente se le va a quitar el mortgage insura. El interés siempre va a ser un poco más alto que el de un préstamo de FHA. Si se da cuenta, por ejemplo, estos son datos reales. Más o menos yo le pregunté hoy para hacerte video a un banco y me dijo que un escenario parecido pudiera tener un 6.5% de interés con un préstamo convencional, mientras que con un préstamo FHA el interés sería el 5.875. Entonces volviendo acá, ya sabemos que usted pudiera calificar si no tuviera deuda para un pago máximo de 2.500. Si tuviera una deuda, tendría que restarle lo que usted puede calificar menos la deuda. De esa manera usted dice, bueno, ese es el máximo que puedo calificar. Para que tenga una idea, si usted no tuviera deuda en un pago convencional, usted pudiera calificar para un pago máximo de 2.500 dólares al mes, incluyendo todo eso que ya les expliqué y eso lo podría calificar para una casa de 316.300. Sin embargo, para la casa de un pago mensual de 2.104, usted nada más que pudiera calificar para un pago de 265.000. Lo cual, si usted busca en estos momentos en Las Vegas, no hay muchas casas por 265.000 ni tampoco por 316.000, pero puede encontrar un poquito más de opciones. Eso es para que tenga una idea de cuánto representa su deuda a la hora de estar comprando una casa. Bueno, ahora vamos a ver cómo te va a afectar este mismo ingreso de 5.000 dólares al mes con una deuda y sin una deuda. En el FHA, lo que se llama el frontend, habíamos dicho que es de 46.9 y el backend sería del 56.9. Pero Juan Carlos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que de 5.000 dólares que yo gano al mes, el banco con el frontend me puede calificar para un máximo de 46.9. Es decir, si usted coge esos 5.000, lo multiplica por 46.9 por ciento, quiere decir, entre 100, eso le daría un total de 2.345. Y si usted multiplica el 56.9 por ciento de 5.000, eso le diera un resultado de 2.845. En realidad, el pago máximo que usted puede tener con un FHA es este que está aquí, de 2.345. Es decir, que si usted gana 5.000 dólares, el máximo que puede irle es un 46.9 por ciento y punto. Eso es lo que usted puede calificar. Ahora, eso es independencia de la deuda. Pero como es un FHA, es un préstamo del gobierno y es un poco más flexible para que primeros compradores y demás puedan comprar. Entonces, mi gente, el FHA le deja tener un máximo para la cantidad de deuda que usted va a poder tener. Por ejemplo, la diferencia entre si usted resta 2.845 a 2.345, eso le va a dar que el máximo que usted puede tener en deuda para que este valor no empiece a disminuir va a ser de 500 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sus deudas son hasta 500 dólares, su pago máximo va a ser de 2.345. Si sus deudas exceden de 500 dólares, entonces le va a pasar lo mismo que le pasó al convencional, que cuando llega al 50 por ciento le empezaron a restar la deuda. Pues lo mismo. Vamos a poner un ejemplo para cuánto calificaría usted si usted tuviera 500 dólares o menos, ganando 5.000 dólares al mes con un préstamo de FHA. Si usted tuviera una deuda de 500 dólares o menos, el banco que da el máximo a esta persona es de 46.9 por ciento de front-end, o sea, el pago que daría de 2.345. Esto haría que la persona pudiera calificar para una casa de 312.000. Ese sería el máximo según el PT, más todo lo que usted pueda sumarle ahí en su pago mensual. Recuérdense que estos 500 dólares de deuda no es que usted, por ejemplo, compré un carro que me costó 20.000. Entonces, Juan Carlos, son más 500. No. El banco estaba hablando del mínimo que usted tiene que pagar en crédito. Y cuando estamos hablando en crédito, estamos hablando de cualquier cosa que se reporte en su buro de crédito. Por ejemplo, si usted está pagando el pago mensual de su casa y usted está rentando, eso no se considera como que es una tarjeta de crédito. Eso, si usted deja de pagar, es que les reportan al crédito. Por ejemplo, los pagos de carro, los pagos de las casas, los pagos de tarjeta de crédito. Eso es de lo que estamos hablando. Cuando usted tiene una deuda de crédito o algo parecido, que usted tiene un mínimo de eso que estamos hablando y ese mínimo no puede exceder de la cantidad esta que estamos diciendo para que el banco le dé una calificación adecuada y no le empiece a bajar la calificación por tener más deuda. Bueno, vamos a ver qué pasaría entonces si, por ejemplo, en vez de 500 dólares, me excedo yo un poco y tengo una deuda de 600. En ese caso, si tengo un préstamo FHA y si tuviera una deuda de 600, el banco le va a restar 100 dólares. Es decir, ellos nada más que me iba a dar un máximo de 500 dólares como para que tuviera ese mismo pago mensual. Pero ya como me excedí de esos 500 dólares, es donde esos 2.345 menos 100 me daría 2.245 y según el morgue calculero me dio que me aprobarían para una casa de 298 mil para que me dé un pago aproximadamente con todo y con todo de 2.345. Bueno, mi gente, si te das cuenta, cuando no me excedí de la deuda máxima permisible, que es lo que es el backend, entonces pude calificar para una casa de 312 mil. Es decir, clasifique prácticamente para 14 mil dólares más de lo que me calificaría un banco si tuviera una deuda de un poco más de 500 dólares al mes, que sería para 298 mil. Para hacer un resumen, si se da cuenta acá, el frontend, el backend en un convencional y es de 50%. Si usted se pasa a ese 50% cualquiera cosa que usted tenga en su deuda, se le va a restar a el 50% de su ingreso mensual. Versa FHA que tiene un backend diferente al frontend, por lo cual te permite tener un poco más de deuda sin que te varíe ese pago máximo mensual que sería de un 46.9. Una persona que no tenga deuda y tenga un buen crédito, un préstamo convencional siempre le va a ser mucho mejor que un préstamo FHA. Pero si usted tiene deuda, por eso es que el gobierno inventó como que este préstamo para ser un poco más flexible y poderlo ayudar a la compra de la casa. Bueno, como ya dijimos, recuerden que cada programa es diferente, cada programa tiene su debt to income ratio y depende si usted tiene más down payment, menos down payment. Si usted está usando programas de ayuda o no, su DTI puede cambiar. Entonces lo que tiene que saber es cuál es el DTI que le está ofreciendo el banco y entonces de esa manera usted puede tener una mejor claridad de cómo calcularlo si usted quisiera comprobar lo que está haciendo el préstamo. Eso es todo por hoy. Por mi parte, mi gente, no sé si esto le fue claro o no. Me lo ponen abajo en la descripción. Yo por mi parte tengo un grupo de informáticos que estoy creando ahora para poder hacer una tabla donde usted va a poder calcular esto sin mucho esfuerzo. Solamente va a tener que poner su ingreso, cuánto tiene de deuda y le va a poder decir por cuánto puede calificar para un convencional y por cuánto puede calificar para un FHA. Déjeme decirte, mi gente, que eso que estoy creando yo ya me estuvo hablando uno de nuestros banqueros que hacer una fórmula muy parecida a la que estamos tratando de crear para nuestros clientes y nuestros seguidores le cuesta al banco alrededor de dos millones de dólares. Es cuando yo estoy diciendo. Realmente estamos creando súper tecnología para poder darle a nuestros seguidores, a nuestros clientes mayor información de cómo puede estar preparado a la hora de calificar para comprarse una casa. Recuerde que mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas y si llegó a este punto el video y no me dio un like, por favor hágalo porque esto le va a ayudar muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Recuerde que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Es bueno que usted esté ahí esperando a las 12 del día porque ahí es cuando yo estoy chiqueando quienes comentan. Yo paro lo que estoy haciendo para ver cuáles son las personas que primero que se conectan. Pues la verdad que eso me ayuda muchísimo y yo siempre lo voy a estar agradecido. Nos vemos en un próximo video. Chao.